¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar haciendo un pequeño disclaimer. Yo no tengo ningún tipo de formación formal en computación. Mi carrera de grado y de posgrado es física, o sea, soy físico. Y esto es un poco lo que motiva esta charla. Mi tarea tradicional y lo que hago todos los días es la rama de la física computacional. Y un poco lo que les quería mostrar es, básicamente arrancando un poco con la dialéctica que se tiene generalmente hoy en día en los distintos grupos de trabajo de tarea computacional. La dialéctica que se tiene es generalmente entre la gente un poco más joven, que arranca tratando de programar con Python, debido a todas las ventajas que tiene, y la gente que está un poco ya hace mucho tiempo trabajando en física computacional y en general en programación científica. son discusiones que generalmente se vuelven como un poco difíciles de zanjar. Y nosotros desde un grupo con el cual estamos haciendo distintas técnicas de programación científica, explicando varios de estos métodos a distintos científicos computacionales, digamos, tratamos un poco de zanjar estas discusiones y lo que quiero tratar de ponerlo primero un poco en mentalidad de qué es lo que sucede generalmente cuando uno arranca a tratar de trabajar en un ambiente nuevo. Entonces la situación es más o menos esta. Un grabador reciente de una carrera de grado arranca un proyecto de investigación en cualquier cosa que tenga que ver con simulaciones computacionales y generalmente lo que sucede, y ustedes en gran parte saben por qué, es que la gente que arranca a programar de alguna forma o que se mete de alguna manera en el mundo científico, se mete desde Python generalmente. Hay también, dependiendo de la zona, hay gente que usa mucho R, pero cada vez son menos, porque las distintas librerías de Python lo vuelven cada vez más versátil y permite todas las ventajas que tiene. Entonces, el tema es más o menos así. ¿Cuál es el motivo que tiene una persona que arranca a trabajar en cualquier tipo de simulación computacional para usar Python? Y va y trata de convencer a todo el grupo que viene trabajando en Fortran o en C, y en un montón de cosas un poco difíciles de acceder, para tratar de empezar a usar Python. Entonces, como que llega y le dice, bueno, Python tiene un montón de ventajas y arranca. Tiene muchísimas librerías, tiene una sintaxis súper limpia, eso es indiscutible. No hace falta compilar, lo cual es una gran ventaja a la hora de prototipar cosas y desarrollarlo, o sea, tener un intérprete rápido para probar cosas es una gran ventaja a la hora de tener un lenguaje cuando uno tiene que estar probando todo el tiempo cosas nuevas que no sabe cómo van a funcionar. Bueno, después tiene el duck typing, que podemos discutir si es una ventaja o es una desventaja, y lo podemos discutir durante un rato largo, para mí al principio era una ventaja, ahora ya es una desventaja, pero bueno, espero que no me tiren con cosas. Y otra ventaja que tiene es que es súper versátil. Y cuando digo súper versátil me refiero a no solamente el lenguaje en sí, sino todo el ecosistema que hay detrás de Python, toda la cantidad de librerías que tiene, hace que uno lo pueda usar para muchas cosas distintas. Entonces, por poner un ejemplo, acá comparo cómo sería la suma de números, acá el promedio de números en C y en Python 10 veces, fíjense la diferencia de la sintaxis es muy clara, esto de acá, esto que está acá a la derecha sería escribir el código en C, fíjense que es más o menos el doble de líneas, y hay un montón de cosas que son como un poco raras, cuando uno se acostumbra a usar Python, se vuelven un poco raras, como por ejemplo este include stdio.h, que está un poco al pedo a veces, no entendemos muy bien para qué está, o mucha gente cuando arranca a programar en C no entiende para qué tenemos esos include todo el tiempo, si sin ponerlo funciona igual, las llaves por todos lados, ni hablar, este arg C y arg B de main, que también es un poco críptico de alguna manera. Y yo creo que una de las cosas que más molesta, una vez que uno se acostumbra a todo esto, es la sintaxis del printf, que es realmente bastante molesta en C por muchos motivos distintos, las llaves, los foranidados, el hecho de no poder hacer for en lista, los for sobre literadores y no solamente sobre números. Bueno, todo eso hace que la sintaxis de C sea mucho más complicada que la sintaxis de Python. Entonces, viene una persona que está acostumbrada a trabajar en Python y va y le muestra este ejemplo, le dice, pero mirá, vos estuviste haciendo C toda la vida, estuviste escribiendo el doble de código, o sea, en la mitad de tiempo, yo puedo escribir lo mismo que escribiste vos. Y esta mitad de tiempo generalmente es mucho menos de la mitad, este es un ejemplo muy pequeño. El problema es cuando te devuelven y te dicen, ok, corre los dos códigos y fíjate cuánto tiempo tarda cada uno, a ver si es tan bueno Python. Y te empiezan a correr con esa y la verdad es que el tiempo que tarda en correr Python son 8 segundos, y el tiempo que tarda en correr la versión DC, después de compilar y todo, es 0,3 segundos aproximadamente. Esto en muchos aspectos, y esto que digo es algo interesante para entender, en muchos aspectos no es tan grave. Esta diferencia de velocidades, que son más o menos de 30 veces más rápido uno y el otro, generalmente no significan mucho, porque generalmente hay cosas que están corriendo en el backend, por ejemplo, para distintas aplicaciones que uno puede tener cuando prepara programas, que dependen mucho del tiempo del usuario, y no importa que el usuario espere 3 segundos. Eso es una realidad. O sea, no estoy minimizando esa realidad, que sucede mucho y por eso hay muchas veces que la performance no es importante realmente. Acá se cambia por completo la ecuación, porque acá estamos hablando de algo que es intensivo en la programación, con muy poca interacción del usuario cada vez que uno empieza a correr un programa. Entonces esto significa que una simulación que podía tardar una hora, de repente tarda un día. Una simulación que podía tardar un día, de repente tarda un mes. Una simulación de un mes puede tardar tres años. Estamos hablando de cosas que se vuelven realmente prohibitivas a la hora de trabajar. Este es un momento en el cual esta diferencia de velocidad, que repito, es baja, uno puede llegar a diferencias de velocidad mucho más altas, 100x, 1000x, todo lo que sea. Esta diferencia de velocidad se vuelve realmente muy relevante a la hora de que uno empieza a trabajar en este tipo de cosas. En realidad lo que estamos haciendo es dando vuelta con la ecuación. Cuando uno trabaja en cómputo de alto desempeño, que es en general la aplicación más rápida o más usual tarde o temprano que tiene la programación científica, lo que importa es que los programas corran rápido y tengan una footprint de memoria muy baja. Entonces de repente empieza a importar todo eso. Pero bueno, uno envalentonado le dice, bueno, está todo bien, ok, tenías razón, pero ahora te voy a cerrar la boca, porque puedo correrlo con NumPy. Todos conocen NumPy más o menos, es una librería muy amplia de Python que trabaja sobre vectores, tiene gran aplicación de vectores, ahora vamos a mencionar un poco cómo funciona. Pero es una librería que funciona sobre vectores de una forma muy eficiente y cuando uno lo utiliza, por ejemplo, no tiene que sacar el promedio a mano como hacíamos antes, sino que directamente es la función min que calcula el promedio de un vector. Y lo que se da cuenta cuando hace esto es que efectivamente el tiempo cuando uno lo calcula se vuelve comparable con el DC. Entonces como que bueno, ya está, ganamos nosotros, porque finalmente podemos usar Python y es igual de rápido que el DC. Pero hay un pequeño problema, que nosotros venimos hablando de la ventaja de Python que es muy versátil, que sirve para hacer muchas cosas, que podemos usar muchas librerías, etcétera, etcétera, y de repente nos terminamos casando con una librería que es NumPy y nosotros nos casamos con una librería, sino con una librería que solamente funciona para trabajar con vectores. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que ir un poco de eso? ¿Se entiende? O sea, yo como que zangé la discusión para un problema muy puntual que es calcular el promedio de un vector. Ok, ¿por qué? Porque NumPy ya me lo había resuelto, entonces estamos todos muy tranquilos, pero si de repente el problema que tengo que resolver es otro, es uno completamente nuevo, distinto, en el cual no tengo una estructura de datos tan clara como un vector, no me sirve este tipo de approach para resolverlo. Entonces, lo que se nos ocurre ya no es usar una solución empaquetada, como usar NumPy para calcular vectores y todo eso, sino pensar en una solución manual. Ustedes saben que todos los lenguajes compilados, tarde o temprano, llegan a ejecutarse en el ensamblador del procesador que tienen. O sea, tarde o temprano llegue ese momento. Lo cual quiere decir que tarde o temprano todos los lenguajes compilados se tienen que poder comunicar entre sí, porque al fin y al cabo están haciendo instrucciones directas sobre el procesador. Entonces, un poco la filosofía que tenemos es que si cualquier lenguaje compilado se puede comunicar con cualquier lenguaje compilado, ¿por qué no podemos lograr que Python se comunique con un lenguaje compilado de alguna forma? Entonces, la idea de la solución manual es que yo escriba el código en Python, con todos los chiches que tiene, con los printmas sencillos, con la forma de llamar las funciones, con los prototipados que pueda hacer, etc. La parte del código que consume mucho tiempo la escribo en C, y luego lo que escribo es un comunicador entre C y Python. Y esto que digo tiene una solución manual, esto lo quiero mencionar, nunca lo había mencionado, pero me parece relevante porque muchas veces es algo que uno termina haciendo de una forma muy poco eficaz. No digo solo muy poco eficiente, sino muy poco eficaz. Que es, por ejemplo, escribir un archivo de texto, y esto yo lo he visto, y también confieso lo he hecho, que el programa de Python escribe un archivo de texto, que el código de C, o de Fortran, o de lo que sea, lea ese archivo de texto y ejecute cosas. Al fin y al cabo, uno puede discutir el método y todo tipo de... O sea, no es un método muy versátil, y la verdad que es candidato a romperse en cualquier momento, pero efectivamente hace lo que queremos hacer. O sea, efectivamente estamos escribiendo código en C, código en Python y comunicándolo. El problema ahí, ¿cuál es? Estamos comunicando a través del disco rígido y todas las problemáticas que eso puede tener, no solamente el tiempo que puede llevar, sino además que uno tiene que ejecutar muchos códigos distintos. Entonces, mi pregunta es si esto funciona de alguna forma un poco más versátil, o sea, de alguna forma de que el propio programa reconozca qué parte está escribiendo en Python, qué parte está escribiendo en C, y logre comunicar la información que le tenía que pasar de un pedazo del programa al otro. Entonces, bueno, tal vez uno se pregunta si esto efectivamente funciona, si la gente lo hace o lo hizo, o si es un delirio que se le ocurrió a alguien alguna vez. No, bueno, la verdad que esto funciona, la gente lo hace y es como funciona NumPy. NumPy al fin y al cabo funciona así. Es una API que... La gente que hizo NumPy no hizo todas las funciones que ven, que calcula inversas, que calcula productos de matrices y todo eso. Todas esas funciones están hechas en distintas librerías muy estándar de la programación científica, del álgebra lineal. Y lo que hizo la gente de NumPy fue hacer esta API que comunica el código que uno escribe en Python con el código que está escrito en C, en Fortran, en Assembler directamente, en lo que fuera. O sea, este es el verdadero motivo de NumPy. Y por eso funciona tan rápido. Porque en el fondo lo que está haciendo es corriendo un código que está escrito en un lenguaje compilado. Bueno. Esa va a ser un poco la idea, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál de...? Hay muchas herramientas que uno puede utilizar para resolver este problema. Yo voy a mencionar un par, un poco por encima, y vamos a ver con un poco de detalle alguna de estas. La primera es construir el módulo de Python en C. Al fin y al cabo, si Python, al menos en su primera implementación y en la más extendida, se hizo en C, cualquier cosa que yo quiera hacer que se parezca a Python la pueda hacer en C de alguna forma. Eso existe, eso se hace, es bastante usual. No muy usual, pero es bastante usual. Hay otra alternativa, que es usar una librería que se llama Ctypes, que lo único que hace es exportar los tipos de C hacia Python. O sea, de repente Python es capaz de trabajar con los tipos que se usan en C, en Fortran, en lo que fuera. O sea, capaz de trabajar con enteros, con flows definidos por el estándar IEEE, con todo lo que sea, de repente Python es capaz de utilizarlos. Entonces, la filosofía es que si Python es capaz de utilizar todos esos, es capaz de decirle dónde buscarlos a una función de C que los ejecute. Hay otra forma de pensarlo, hay otra forma de pensar todo esto, que es, bueno, ¿por qué yo tengo que hacer el código? ¿Por qué no puedo autogenerar de alguna forma el código? Ahí vienen estas dos herramientas, que son Cytone, que ahora ya está un poco, no se usa tanto, está más usado Numba, o alguno de esos, como que el nombre de la implementación que se utiliza siempre va variando, pero la filosofía es más o menos la misma, que es autogenerar código de C desde Python. O sea, la idea es, ya sea Numba con su Just-in-Time Compiler, o Cytone con la creación del módulo de C directamente, la idea es que uno pasa un código en Python, y a partir de ese código en Python, lo que hace el lenguaje, lo que hace Cytone, por ejemplo, es crear un módulo de C que hace exactamente lo mismo, pero lo hace en C. Entonces uno espera que sea más rápido. Y F2Py, que funciona solamente para, en realidad puede funcionar para cualquiera, pero está como pensado más que nada para Fortran, que la idea es la contraria. La idea es, yo escribo el código en Fortran, y lo que me hace es crear el módulo de Python a partir del código. Se entiende que las dos tienen la misma filosofía, autogenerar código, pero la diferencia fundamental es qué código estamos autogenerando. Si el de Python o el del lenguaje compilado. Y después otro más que pongo acá para que los tengan de referencia, que son Boost y Swig, y un par de herramientas más, o sea, hay muchas herramientas de este estilo. Boost particularmente es muy útil para comunicarse con C++, y Swig es como una suite de herramientas que sirve para comunicar cualquier lenguaje con cualquier lenguaje. Pero bueno, o sea, es un poco irrelevante, se va un poco del tema en este caso. Bueno, de estas que están acá, nosotros vamos a trabajar con Ctypes en este momento, y el motivo por el cual vamos a descartar Cytone, por ejemplo, es que está todo bien si uno quiere autogenerar un código de Python desde C o desde Fortran. El enfoque que tiene F2Py. Pero lo primero que genera un código de C desde Python es que al fin y al cabo lo que tiene que usar es un compilador. En realidad se llama transpilador, porque están todos al mismo nivel de abstracción respecto del procesador. Pero el problema es que uno está autogenerando ese código de C. ¿Y qué necesita? Para que el código de C corra rápido, necesita que ese código sea lo más, tenga el mejor desempeño posible. Entonces tiene que haber mucho esfuerzo puesto sobre cómo hace Cytone para traducir un código de Python a un código de C. Y uno tiene que darle muchas pistas al código de Python para que Cytone lo pueda hacer de la forma más, o sea, con mejor desempeño posible. Todos estos problemas son los que terminan haciendo que Cytone sea realmente mucho más lento, excepto que uno aprenda a programar en Cytone. O sea, se entiende, uno tiene que aprender qué tipo de hints tiene que darle a Cytone para crear un código de C lo más, con el mejor desempeño posible. Y la conclusión de esto es que yo no quiero aprender un lenguaje nuevo. Lo que termina pasando es eso, cuando uno se mete, si quieren, fíjense, en las cosas que propone Cytone en los manuales para hacer los códigos, etc., se van a dar cuenta muy rápido que tienen que hacer cosas que no son de Python, como definir tipos de C, como hacer un montonazo de cosas, que en realidad son solamente hints para Cytone para hacer un código de C lo más bueno posible. Entonces, ese enfoque al final termina significando que uno está aprendiendo un lenguaje nuevo, de cierta forma, y además está poniéndole mucha carga al desarrollador del compilador de Python AC, que al fin y al cabo es el desarrollo más grave o más difícil de cualquier persona que desarrolla un compilador, que es hacer todas esas abstracciones y optimizaciones. Entonces, Cytone, más allá de que es una gran idea y un buen trabajo en muchos aspectos, al fin y al cabo no tiene el poder, o sea, el poder de gente para poder desarrollar un compilador que sea lo suficientemente performante. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a tratar un poco de Ctypes. Lo que construye el módulo de Python en C es una posibilidad, el problema que tiene es que es realmente muy engorroso. Yo lo hice un par de veces, no sé si alguno alguna vez se metió con esa API de Python, incluir Python.h y empezar a importar listas y todo eso, se vuelve realmente muy engorroso. Así que no es como un buen camino. Entonces, la idea de todo esto, a partir de ahora, es tratar de entender un poco cómo funciona Ctypes y cómo podemos lograr que efectivamente esta comunicación no solo sea rápida, sino que sea lo más versátil posible. Entonces, la idea es más o menos la siguiente, que es el tipo de problema que uno puede tener. Arrancamos una librería en C que hace un par de cosas medio tontas, o sea, no hace nada muy guau, no es algo que vamos a ver la diferencia de performance. La idea de esto es ver simplemente cómo puede uno lograr comunicar una cosa con la otra. Entonces, la librería en C hace cosas sobre números escalares, suma dos escalares, suma dos enteros, suma dos floats, suma floats y enteros por referencia, y además es un par de tonterías sobre algunos vectores, como sumar dos vectores enteros y calcular el producto escalares entre dos vectores. Eso es lo que tenemos disponible en la librería de C. Entonces, mi pregunta es ahora cómo vamos para comunicarla con Python. Lo primero de esto es importante a la hora de compilar esta librería. Uno, cuando compila esta librería, no sé si saben la diferencia entre librerías estáticas y dinámicas, pero la mayor diferencia es que una librería estática uno necesita que se copie el pedazo de código adentro de otro pedazo de código. Así funcionan las librerías estáticas. Mientras que las librerías dinámicas, o bibliotecas para ser más correctos en la traducción, lo que hacen es simplemente buscar un punto de referencia e ir a ejecutar el código que se necesita. Naturalmente, como Python no tiene tiempo de compilación y solamente se ejecuta, la única forma en la cual uno podría comunicar esto es con una librería de tipo dinámica. Así que lo que hay que hacer es compilar esta librería como un tipo dinámico. Bueno, para hacer eso hay que pasarle un par de flags importantes. Esto lo pongo acá para, si en algún momento lo quieren probar, pero esto es que sea el flag de position independent code, o sea que efectivamente puede ir a buscarlo a cualquier lugar. Y compilar la librería como una librería dinámica. Y efectivamente después de hacer eso, lo que tenemos es una librería dinámica común y silvestre. Lo que en Windows son las DLL. En Linux generalmente son .so, que son los shared objects. Después de hacer todo esto, tenemos una librería efectivamente que... Bueno, una librería efectivamente que tiene, ven, todos estos símbolos que son los que habíamos dicho. O sea, sumar vectores de floats, hacer producto escalar, sumar floats, sumar enteros, sumar floats y enteros por referencia. O sea, tenemos toda esta librería disponible para nosotros y un montón de cositas más que son necesarias para hacer una librería dinámica. Bueno, ¿qué es lo que hace Ctypes? Ctypes es realmente una tontería. Es muy tonto, pero muy poderoso. Lo único que tiene es todos los tipos de C definidos, para el usuario desde Python, y un dynamic loader de librerías. ¿Sí? O sea, lo único que hace es cargar librería de forma dinámica y permitirle al usuario desde Python definir tipos de C. Nada más. Y con todo eso vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo se llama una función de una librería? Bueno, simplemente lo que uno hace es, primero importa Ctypes, ¿sí? Y fíjense, cargamos la librería como si fuera un módulo de Python, como un y silvestre, con el dynamic loader de Ctypes. Cargamos esta librería que es la que creamos recién. Que tiene todo esto. ¿Sí? Luego, le pedimos esa librería a cada una de las funciones que tiene. ¿Se acuerdan que habíamos creado seis funciones distintas? Le pedimos que sume dos enteros y voilà, ¿no? Suma dos enteros, tres, cuatro, da siete. ¿Está bien? Estamos todos correctos y de acuerdo. Entonces, es realmente muy fácil usar esta librería a la hora de crear algunas funciones. En valentonados decimos, bueno, si podemos sumar tres y cuatro como enteros, podemos sumar tres y cuatro como floats. Entonces, cuando sumo tres y cuatro, ¿qué dicen que va a pasar? Va a dar siete, ¿no? Como Dios manda, bueno, da cero. Entonces, acá hay un problema grave. ¿Cuál es el problema que tuvimos? Claro, le pasé entero. ¿Cómo lo voy a resolver? En vez de pasar entero, le paso floats. ¿No? Listo, ya está. Entonces, lo que acabo de sumar tres y cuatro. Tres punto cero con cuatro punto cero, que efectivamente da siete puntos. Ok, no, todo mal. O sea, ya ni siquiera me da cero. Es un error que anda a entender qué corcho quiere decir. ¿Sí? Pero es stdin línea uno. Bueno, stdin está bien. Línea uno, tipo de error, no sé cómo convertir el parámetro. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Sí? Claro, los floats que utiliza Python son otra cosa. O sea, no son los floats definidos por el IEEE y todo esa boludez. ¿No? Sino que son floats comunes. No, son floats que tienen adentro, por ejemplo, la precisión que yo quiera. Yo lo que tengo que decirles es que efectivamente quiero que me pase un float de C. No cualquier tipo de float. Entonces, ahora sí. Sumo cfloat 3.0 porque me avivé. Cfloat 4.0 y la suma de esto efectivamente me da dos. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que la suma de dos floats espera que me vuelva un float. Pero un float de tipo de C. No cualquier cosa. Entonces, lo que le tengo que decir también a esta función es que tiene que entender que lo que recibe, o sea, el resultado que tiene el return es un float de C. ¿Sí? Entonces, le puedo hacer esto y decirle que el tipo de resultado es un cfloat. Fíjense que cuando sumo 3 y 4 efectivamente me da 7.0. ¿Sí? Esto se puede hacer una sintaxis un poquito más limpia. que es decir que el tipo del resultado es un float y decir que los tipos de los argumentos son dos floats directamente. Entonces, fíjense que no tengo que andar cargando todo ese tiempo, ese C.Cifloat, etc. para todos lados. Entonces, una persona puede usar esto para sumar dos floats sin darse cuenta si está corriendo C o Python en el fondo. Así que es un poco la idea de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo funciona esto por referencia? ¿Sí? Voy a tratar de acelerarlo un poquitito. Pero ¿cómo funciona esto por referencia? Fíjense que hay un pequeño problema para hacerlo por referencia es que necesitamos variables sobre las cuales llamar a la referencia. Entonces, tenemos que crearnos estas variables, son muy horribles, 3, 4 y res, sobre las cuales sumar por referencia y decir, bueno, quiero el lugar de memoria de este entero tipo 3, 3, 4 y res. Y efectivamente en res.value guarda 7. ¿Sí? Por referencia a float, fíjense que no tengo que hacer nada, solamente que el método es los int por float y nada más. Y efectivamente ahora me da 7.0 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de error. Y la pregunta de por qué pasó esto ahora, la respuesta es que cuando yo estoy pasando este tipo de posiciones de memoria, no me importa si dentro había un float, había un int, había cualquier cosa, son todos enteros. Y esa es la explicación de por qué Ctypes por defecto toma todo como entero. Porque por defecto va a esperar todas posiciones de memoria y usar aritmética de punteros como haría aritmética de enteros. ¿Sí? Esa es un poco la idea detrás de por qué está pasando esto. Bueno. Hay un pequeño problema cuando arrancamos a trabajar con los arrays, que es que ahora no debería ser muy difícil porque tenemos que llamar a funciones de referencia al primer elemento del array, porque así funcionan los vectores en C. Pero tenemos, como siempre, el problema que siempre uno tiene que comunicar un lenguaje con otro, que es el memory management. ¿Sí? O sea, ¿quién se encarga de manejar la memoria que uno aloca para tener un array, ya sea en Python o en C? Generalmente, la idea es manejar siempre la memoria en Python. Si siempre tienen alguna duda, manejen la memoria en Python y confíen en el garbage collector, que cada vez funciona peor. Pero bueno, igual siempre lo pueden borrar a mano. Entonces, ¿cómo alocamos un array en Python? Bueno, simplemente, así como creábamos un escalar con C.Cint, podemos crear un array con C.Cint por 3, fíjense. Y acá directamente la referencia de int 1 va a ser el lugar del primer lugar de memoria. O sea, va a ser la posición del primer elemento y la posición del segundo elemento. Tenemos que alocar naturalmente el vector de salida, porque en el lugar lo tiene que escribir. Y le pedimos directamente a C que tome esos dos lugares de memoria y escriba sobre el tercer lugar de memoria, que es el lugar que está acá en out. Usamos la función adint array y directamente tenemos el resultado out 0, out 1 y out 2. Fíjense que a medida que estamos avanzando, como que cada vez parece más complicada la hora de lograr que una persona trabaje con esto sin darse cuenta que está usando Python, o sea, sin darse cuenta que está usando C en el fondo. La idea de todo esto es que cada una de estas funciones son bastante fáciles de poner una especie de wrapper por afuera, adentro de un módulo, en el cual por dentro haga todas estas chanchadas que tiene que hacer para devolver un vector. Ese es como el desafío. En esta parte no es muy complicado, vamos a ver una parte que se ve un poquitito más complicado que la que vamos a ver con detalle. También se puede, si quieren, lograr alocar estos lugares de memoria creando arrays de NumPy, porque ya habíamos dicho que los arrays de NumPy no son otra cosa más que, bueno, no lo habíamos dicho, pero NumPy no son otra cosa más que C, y en el fondo está alocando arrays de C. Entonces podemos hacer esto para lograr arrays de NumPy. Esta sintaxis es un poco más limpia, directamente pueden tomar arrays, y efectivamente lo que tienen es a lo que cada vez se parece más a un lenguaje de Python nativo desde afuera. Pero vamos a ir a la parte que realmente importa. La idea de todo esto es que a medida que uno va haciendo todas estas cosas y va resolviendo todos estos problemas, lo que logra, repito, es que la persona en el fondo pueda programar, pueda usar una librería de C pensando que está usando Python. La ventaja cuál es, que en el fondo ustedes programan tan bien como se pueden programar en C, con todas las ventajas que tiene, con todo el manejo de memoria, y logran ser tan rápidos como tienen que ser. Ahora, hay un problema más, que este es como el más relevante, en el que más uno puede dudar, que es cuando empiezan a trabajar con estructuras de C. No sé cuántos saben de las estructuras de C, pero básicamente no son otra cosa más que una bolsa de números. Son una bolsa de números con un lugar de memoria privilegiado, se guarda ese lugar de memoria, y sobre esos números hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, vamos a diseccionar un poco qué es esta estructura de C que está acá. Esta estructura es un rectángulo, a esta parte no le presten mucha bola, es un rectángulo que tiene dos números adentro, la altura y el ancho, nada más. Y después, yo creo una función, en mi librería que calcula cosas de geometría, que calcula el área de un rectángulo como la altura y el ancho. Esto que está acá, este rec.height y rec.width, no es otra cosa más que el lugar de memoria en el cual estoy guardando la variable height y la variable width. No es nada más que eso, o sea, no importa cómo es la estructura por dentro, son todos lugares de memoria con un nombre un poco más fácil de acceder a la hora de programar. Pero nada más, son lugares de memoria relativos al comienzo de la estructura. Entonces, ¿cómo podríamos usar esto desde C, desde Python? Ctypes, además de tener todos estos tipos de Python que veníamos mencionando, los floats, los ints y todos estos, tiene además el tipo de estructura. Uno puede crear en Python algo que se asemeje a una estructura. Ustedes saben que uno podría pensar, espero que no me tríen con cosas nuevamente, una clase como una estructura con esteroides, que puede hacer un montón de cosas, que puede tener métodos, que puede tener distintas cosas disponibles. Entonces, por ejemplo, lo que uno podría hacer es crear en Python una clase que se llame rectángulo que herede la estructura de C. Donde uno define como variables estáticas de esta clase los campos que tiene esta estructura, que son el ancho y el alto. Fíjense que esto no tiene por qué tener el mismo nombre que tenía el de C, porque yo no sé los nombres desde acá. Simplemente estoy diciendo que el primer lugar de memoria de esta estructura lo voy a llamar height adentro de Python. Yo podría haber puesto nombres distintos acá tranquilamente. Lo importante es mantener la misma estructura de nombres y que efectivamente sean del mismo tipo. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que rectangle.height, por ejemplo, cuando haga esto, me voy a estar refiriendo a la altura del rectángulo de la clase C, a ese lugar de memoria de la clase de C. Y con el width lo mismo. Y entonces me crea una función, que es una función área, que toma como variable la clase rectángulo, y devuelve, ¿se acuerdan? La función de C, es el punto área que calcula esto sobre un rectángulo. Porque al fin y al cabo esto que está acá, nosotros lo llamamos que la estructura de C, es escrito de una forma un poco más canchera para escribirlo en Python, pero no es nada más que eso. Entonces, efectivamente yo puedo correr este problema, o sea, puedo importar esta librería de Python, crear un rectángulo, fíjense que inicializo su bancho y su alto con 10 y 30, le calculo el área y me da 300. Hay un problema con esto, que es que, está bien, o sea, funciona, 10 por 30 sigue siendo 300, pero, a mí no me gusta llamar así a una clase de Python. O sea, ¿qué sería como lo más Pythonico posible, lo que más sentido tiene para calcular el área, para obtener el área de un rectángulo? Que yo en vez de agarrar esta librería que está acá, este módulo, y pedir una función del módulo y calcularla sobre un rectángulo, puedo hacer r.area y me devuelve el área. ¿Verdad? Si nosotros logramos hacer eso, la persona que lo está corriendo realmente no tiene forma de saber si en el fondo se está corriendo una cuenta en Python, una cuenta en C. O sea, ahora el desafío es lograr hacer esto. Si logramos hacer esto, fíjense que ya las funciones más o menos las tenemos resueltas, pero lo que nos falta es ver cómo logramos resolver las estructuras de C desde Python. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esto? Y esta es como la parte más interesante de todas, así que hay que prestar un poco de atención. Primero, por supuesto, tenemos las funciones de Clib, que calculamos con el área. O sea, la librería de C queda como estaba antes. Lo que decimos es que la función área de Clib toma como variables dos floats, perdón, toma como variables una estructura, que es la estructura rectángulo y devuelve un float, que es el área. Luego, la clase rectángulo hereda de la estructura de C, como ya habíamos dicho, y además, lo que hace es crear estas variables estáticas, que son para toda la clase, que dice quién es height y quién es width. Fíjense lo que les decía, que estos nombres pueden ser cualesquiera, nadie se va a dar cuenta si los nombres son distintos, pero lo que logramos obtener es si tenemos el mismo memory layout, height va a querer decir lo mismo tanto en C como en Python. O sea, es importante prestar atención a ese detalle, a escribir en el mismo orden el memory layout en un lado y en el otro. Ponemos un inicializador, un constructor cualquiera, que a través del ancho y el alto pueda aceptar los valores, como sabemos en una clase común y silvestre. Y para calcular el área, y aquí está un poco la parte que puede ser un poco mágica, calculamos el área de self, que fíjense, es un método de la clase, ahora es un método de la clase, que lo que hace es llamar a la función de la librería de C área sobre sí misma. Ven que llama la función área sobre sí misma adentro de este método. Esto es algo como bastante críptico, visto así, esto es efectivamente lo que es el wrapper de Python. Y fíjense que cuando lo llamamos, efectivamente importamos geometry, calculamos, inicializamos un rectángulo, calculamos el área, le cambiamos el ancho, calculamos el área de nuevo, y da bien, podemos calcular todo. Fíjense que uno, un usuario cuando va a usar esta librería, lo único que tiene que hacer es esto. Todo lo demás, esto no le importa. Esto le importa si quiere meterse en el código y ver qué onda. Pero el usuario, solamente tiene que hacer esta parte que está acá. Y esta parte que está acá, realmente no tiene forma de saber si lo implementó en C, lo implementó en Python, cuando está todo implementado en C. Voy a mencionar un poco por qué funciona esto. ¿Alguien sabe por qué funciona escribir esto de esta forma? ¿Alguien se le ocurre por qué puede ser? A mí me parece un poco mágico. Yo la primera vez que lo probé, alguien que tira y pegue, lo probé y funcioné, y dije, bueno, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué está funcionando esto? Efectivamente se está funcionando, porque la idea de todo esto es que, fíjense esta función área que está acá, aquí estamos. Esta función área que está acá toma un rectángulo. Y como les decía, .height y .width no es nada guau, es solamente el lugar de memoria respecto del comienzo de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace Ctypes de inteligente cuando uno inicializa una clase heredando a partir de una estructura? Lo que hace de inteligente es que estos que están acá, cuando le escribe el memory layout para escribir toda la clase que tiene C, toda la clase que tiene Python, todas esas cosas, dice, ok, abajo hacé todo el quilombo que quieras. Sí, fíjense, le agregamos área, le agregamos cine, le agregamos un montón de cosas. Pero arriba de todo, en el lugar de memoria en el cual tenés cosas, vas a tener esto que está acá, el ancho y la altura. Sí, vas a tener floats de C y nada más. Entonces, cuando nosotros llamamos a área de self, efectivamente self no está definido, porque sin ir más lejos le falta definir el área. ¿No? Pero cuando llamamos a área de self, no se mete hasta el fondo de todo lo que puede tener esta clase, de todas las cosas que tiene, sino que simplemente va y dice, ¿qué hace a área de self? Bueno, se fija rec.height y rec.wit. ¿Tengo definidos esos dos valores? Sí, los tengo, los multiplico y se acabó. ¿Se entiende? Entonces, esto que está acá, esta clase de Python, puede ser un quilombo, puede tener un montonazo de cosas, saben que la clase de Python en memoria tiene un montonazo de cosas, pero tiene los lugares reservados para poder llamar efectivamente a la altura y al ancho a la hora de calcular cosas de DC. Entonces, de esta manera, lo que nosotros logramos, como les decía recién, es que la implementación de DC quede completamente encapsulada. Quiero terminar mencionando algo importante en todo esto. ¿Qué es lo más importante de todo esto a la hora de trabajar en algunas cosas? Ustedes saben que el Global Interpreter Lock de CPython es como un garronazo total, lo cual no les permite hacer opciones de threading, por ejemplo, y otras cosas a la hora de cómputo al menos. Bueno, ese Global Interpreter Lock, cuando uno llama a una función de una librería, se libera. Ya no está funcionando el intérprete de Python. Si se está ejecutando un código escrito en C. Entonces, adentro de este código de C, por ejemplo, ustedes pueden hacer threading con OpenMP o con cualquier herramienta de threading, con Pthreads, con lo que quieran. Y efectivamente va a funcionar sin ningún tipo de problemática. Esto a partir de acá es algo que nosotros estamos desarrollando en este momento en nuestro grupo de investigación en la facultad. y la idea que tenemos es tratar de lograr unir estas dos cosas. ¿Cuál es la otra gran ventaja de esto a la hora de pensar el desarrollo posterior? Si yo ahora, por ejemplo, un usuario común y silvestre quiere calcular el perímetro de un rectángulo y no sabe usar C, que puede pasar, no tiene por qué hacerlo en C. ¿No? Puede agarrar directamente esta clase que está acá, agregar un método que sea perímetro y que devuelva 2 por la altura más 2 por la altura. ¿Se entiende? Entonces, lo que logramos acá mientras nosotros estábamos buscando una forma de encapsular por completo las implementaciones de C hacia el usuario de Python, lo que logramos además es que el desarrollo pueda ser completamente híbrido. ¿Sí? Y que una persona pueda agarrar y desarrollar los módulos en Python donde está más cómodo y en C si lo quiere hacer más rápido y los módulos que nosotros desarrollamos en el objetivo, en el programa inicial sean tan performantes como nosotros queramos y tan performantes como era el código de mi director al principio cuando estaba usando C y Fortran y nada más. Eso es todo lo que tengo para decir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta es una pregunta medio boba pero te pediría que regreses a la diapositiva anterior un poquito más a la parte donde definiste donde hiciste la estructura en C del rectángulo ¿Esta? Esa es Esa es Esa es una pregunta que me surgió en el momento ¿Por qué en vez de en vez de hacer eso de definir un otro tipo de en vez de definir otro tipo ¿Por qué directamente no metiste ese rect ese guión bajo rect ahí? O sea ¿Por qué dice esta línea que está acá? Eso es ¿Por qué? Sí, porque esto es para si no yo cuando quiero llamar a una estructura de C tengo que escribirle este struct guión bajo el nombre Entonces esta forma esta línea que está haciendo acá lo que hace es definir el tipo rectángulo como struct guión bajo rect Es para que a la hora de escribirlo parezca un tipo más un tipo nativo de C y sea un poco más cómodo escribirlo para no tener que estar cargando esto todo el tiempo Claro, tenés razón Muchas gracias ¿Hay creo una instancia de tipo rectángulo? No ¿Esto? Python Sí ¿Crea una instancia de este tipo rectángulo? ¿O crea una instancia de algún tipo de alguna estructura no sabemos qué interna y la castea por así decirlo a rectángulo o algo así? No hace ninguna de las dos cosas O sea por eso funciona porque no hace ninguna de esas dos cosas Fíjense que acá por ejemplo esto se llama rectángulo porque a mí se me ocurrió yo le hubiera puesto cualquier nombre acá y acá le hubiera puesto cualquier otra cosa en height y en width esto funciona solamente porque yo elegí el mismo memory layout en un lado y en el otro pero adentro Python no sabe qué está haciendo o sea todo esto lo podría haber hecho sin crear ninguna librería de C por ejemplo ¿No? O sea salvo por la parte de llamar el área esta parte que está acá podría haber estado sin ningún tipo de librería de C en ningún momento tiene que linkearse con nada ni nada parecido lo que ahí iba a decir algo que me hiciste acordar ah si instancia ¿cómo lo instancia esto? esto lo instancia de yo como un poco lo simplifiqué cuando dije pone adelante el height y el width eso depende de la implementación o sea depende de la implementación cómo lo pone no sé cómo lo pondrá si Python tampoco pero lo importante es que ahora cuando uno llama a estructura con las variables que están definidas acá las de los fields sabe que se refiere al lugar de la estructura entonces esto puede tener adentro como cosas arriba y cosas abajo pero sabe cuando hablas de rect.height va al lugar donde comienza la estructura de C que se definió acá y se pone en el primer lugar de memoria ok eso es height se pone en el segundo lugar de memoria ok eso es width y eso sí es tan bueno también lo voy a simplificar un poco pero también están todos apilados uno debajo del otro entonces no hay ningún tipo de inconveniente con eso ¿sí? y por eso es importante esta es otra cosa también interesante no es importante que acá se llamen c.c float o c.c int si uno no va a trabajar desde python lo que es importante es que tengan el mismo espacio de memoria ¿sí? esto es importante a la hora de cuando uno lo inicializa acá ¿ven? o sea que efectivamente lo puede interpretar adecuadamente pero si uno no toca la parte de python que estos sean floats o ints no importa lo que importa ocupen 4 bytes para que tengan el mismo memory layout esto no quiere decir que puedan hacer esas trampas o sea no las hagan pero efectivamente funcionaría igual ¿sí? muy buena la charla me pareció muy interesante la primera parte donde discutiste cuáles son las alternativas a ctypes y cuáles son los motivos para que vos usaste ctypes que es tener control completo del código para optimizarlo al mango por ahí te quería preguntar en los casos donde uno no tiene esa necesidad extrema de optimización super crítica sino que lo que quiere hacer es tiene un código en Python tiene una parte más crítica y quiere acelerarlo pero sin invertir por ahí demasiado tiempo en una optimización fina en esos casos ¿qué herramientas recomendás usar? Numba mirá yo ese tipo de problemáticas no lo tuve mucho pero porque no es como o sea no es mi parte de desarrollo lo tuve un par de veces traté de usar Numba y la verdad que fue catastrófico los resultados fueron catastróficos el compilador funcionaba mal el system compiler me tiraba errores por todos lados tenía que poner decoradores hasta al monitor le tenía una estrellita Zayton se quedó muy viejo esa es otra realidad yo creo que hoy en día en este en este universo que es un universo o sea medio raro en el sentido de la aplicación pero cada vez más amplio en el sentido de la gente que lo usa de tener escritura rápida buena performance pero no irse hasta el mango yo creo que hay un lenguaje de programación que ya lo han escuchado nombrar seguro que está supliendo ese lugar y que es Julia yo creo que cada vez funciona mejor a mi no me gusta nada pero cada vez funciona mejor no me gusta nada por otros motivos pero tengo que admitir que como que ese lugar lo recorre bien yo sé que Numba es muy bueno la vez que lo quise usar me anduvo muy mal pero lo que pasa es que también eran cosas que eran muy rápidas no le puse mucha cabeza y muy rápido pasé a prototipar a escribir en C o sea pero también es por una cuestión mía personal que yo estoy acostumbrado a escribir en C y en Fortran entonces no me significa mucho tiempo pero ese digamos es el yo creo que hoy en día la herramienta es Numba para eso que no significa pasarse a otro lenguaje de programación que tal es tiene otras complejidades ¿no? ¿en qué instancia uno dice bueno usamos Ctypes o tratamos de adaptar el tipo de datos para usar Numpay o usar PyTorch por ejemplo que ahora tiene soporte en GPU y que es casi lo mismo que las posibilidades que da Numpay ¿cuánto esfuerzo? sí es una pregunta muy buena y prácticamente imposible de responder pero porque una vuelta vi una muy buena definición al respecto que es que hacer computador de desempeño se parece más a hacer artesanías que aplicar una técnica o sea como que hay muchas cosas que uno aprende y que realmente cuesta mucho explicarlas o sea yo hoy en día no puedo decir que tengo esa pregunta resuelta pero generalmente cuando encaro un problema de este estilo casi siempre le pego bien pero porque le pifié muchas veces antes hay una regla seguro que es que si uno quiere que un código sea rápido o sea y es lo que importa tiene que correr C en el fondo es más tiene que correr Assembler en el fondo o GPU en el fondo eso es a lo que termina llevando esa cosa como mis códigos hechos durante el doctorado que son o sea están escritos en Python en C en Fortran tiene un pedacito en CUDA y en Assembler yo que sé y andá a buscarle al ángulo después para comunicar todo eso pero esas son las cosas a las que uno lleva el problema es que es o sea es un camino por el no sé puede estar lleno de buenas intenciones pero en pedra de buenas intenciones es el camino al infierno también es un poco difícil de llevar yo creo que para cosas que son un poco rápidas y a uno lo que le preocupa es no sé hacer una cuenta más rápido de un problema que va a correr poquitas veces o de algo donde también empieza a jugar en algún momento tarde o temprano en la interacción con el usuario las soluciones de medio compromiso como Numba o como PyTorch o como todas esas van a andar bien Numpy y PyTorch son muy rápidos o sea esos sí son súper rápidos ahí no está el problema ahí está el problema de que uno se empieza a cebar con eso y resulta que termina poniéndole más tiempo a tratar de crear su estructura de datos de una forma que le entienda una librería que le habría llevado si escribía un for en C rápido o sea esta herramienta tiene ciertas complejidades pero la verdad es que es muy rápida de usar o sea una vez que uno se acostumbra es muy fácil de usar y realmente escribe el código muy rápido porque tiene que escribir muy poquito código en C esa es la gran ventaja el código en C es muy poco y es el que realmente es rápido además es que uno lo hiciera después para hacer optimizaciones para hacer profiling no lo va a hacer sobre todo el código de Python entonces ese es el tema vamos gracias